Aunque el Ayuntamiento de Mérida ha avanzado en temas importantes para el desarrollo económico de la ciudad, aún quedan temas pendientes por resolver como el ambulantaje, la vialidad y la reducción de la brecha entre el norte y sur de la ciudad, manifestó Gustavo Cisneros Buenfil, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hay muchos temas que tenemos pendientes, yo creo que un tema de la vialidad, la parte del ambulantaje, hay un tema de consolidación de la reforma de mejora regulatoria, creemos también que hay que ver mucho la diferencia que hay entre la Mérida del Norte y la Mérida del Sur, son proyectos muchos de largo plazo, es difícil, es difícil, pero se han hecho grandes pasos. Sin embargo, el también líder de la Coparmex Mérida indicó que el sector empresarial reconoce el avance del Ayuntamiento en materia de transparencia y rendición de cuentas. Creo que han sido muy productivos en la parte sobre todo de transparencia y rendición de cuentas, que es lo que más nos interesa como Coparmex, sentimos que ha habido grandes avances y todavía hay por consolidar varios proyectos, el de mejora regulatoria, sentimos que va a haber un informe muy, muy positivo y esperemos también consolidar todo lo que se ha hecho. Cisneros Buenfil calificó con un 9 el trabajo de Mauricio Vila al frente del Ayuntamiento de Mérida. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.